La construcción de la segunda línea del metro en Panamá continúa, pero a pesar de estar al día en el cronograma, el consorcio encargado de la obra, conformado por la constructora española FCC y la brasileña de Brecht, anunció que el proyecto no se entregará en la fecha estipulada. Estaba previsto que la obra se entregará a finales de 2018, pero debido a diferentes factores, la entrega total de la construcción se presupuesta para mayo de 2019. Esta segunda línea tendrá la capacidad inicial para transportar 16.000 pasajeros por hora en cada sentido y una disposición futura máxima de 40.000 pasajeros en hora pico. La construcción del proyecto donde trabajan 3.500 personas beneficiará a más de medio millón de habitantes, sobre todo aquellos de la periferia este de Ciudad de Panamá, así como unas 98 comunidades y 48 centros educativos a lo largo de la nueva ruta. Panamá continúa siendo el único país centroamericano que cuenta con un sistema de metro y se espera que el próximo mes de agosto se anuncien los consorcios que resulten precalificados para el diseño y construcción de la tercera línea de este medio en la capital panameña, la cual cruzará el canal interoceánico.